seguimos con la historia este compadre ya en que habíamos quedado que tenemos un pedido para ciudad y claramente donde pasamos estaba la lluvia Zupa Zupa eso mierda buena compadre ¡Vamos! ¡No mierda! ¡No mierda! ¡Vamos! Llegamos acá, perro Vamos a entregar las cosillas ¡Hop! Un saltito pequeño ¡Upa! Ya No, primero hacer entrega a las cargas solicitadas Nada le gano Veamos qué nos dan ¿Me da suficiente? Yo creo que... Uh, tengo que tirar muchas cargas para acá Voy a tener que hacer esos pedidos como de muchos kilos De un lado ahorro, man Veamos ¿Qué hay acá? No, no, no Ayer no La verdad es que nada de esto Medio estándar Lo único que falta es el coleccionista Por que nada No, no, no Veamos qué mierda hay acá Una buena buena No tengo velocidad Bueno, no Bueno, no Boto a nivel 3 Taino No No Taino 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 No Estamos llenos ahí Ya vamos a acá Realmente metal no basura Ah, ahora vamos a... Uy, tengo más agua que la mierda Esto nos vamos a arreglar a otro lado Ya Ya vamos a la misión ahora Los metales los vamos a tirar a otro lado Obviamente Ahora tenemos que ir para allá ¿Cómo? Ya en 10 minutos no va a haber Tiene que ir así, vamos a ir Hay que pescar todo lo de colecciones ¡Eso! ¡Bieeeen! Fueron la base, va bien No hay colecciones No sé por qué Esta voz como que se le hace daño Y no Se queda todo con la hueá Porro más copado Está. 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 Está.ən vive. creo que esta la entrega 60 weon pero ya llevamos 70 como el da wea es que así bueno compadre está lento son bacanes cabros levanten la luz en reculia vaya vamos con moviol acá está el hombre herido ¿qué pasa compadre? oh leo lec oh me estoy moviando parece que está bien tráelo a casa ahí lo tengo que guiar por buen vamos a ver todos los que están al sol todos los que están allí ¡Suscríbete! En la mano compadre, vamos a soltar la mano. Lo bueno es que el hombre... ¡Vamos, padre! ¡Vamos! La lluvia está acá, así que vamos, por acá no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, padre! un poco pares se pone happy y a veces son las pocos y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro! Se pone a llover toda la wea ¡Ah! Bueno, y para variar, copyright, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Esa hueá la hice, yo compare Hay que buscar como con Chitumar y funciona el sistema de like en el juego Está un medio extraño Y hay uno más Voy a pillar un poquito No, puede que se acalezca ¿Puedo hacer eso? Mira Bueno, ya vamos a empezar a aceptar pedidos para el nuevo lugar Me faltaría solamente el agua de Chitumar Pero es muy probable que para hacer eso hay que pescar una hueá de Chitumar Centro de subucción para allá que sea de mucho peso Bueno, compare Ya va A ver, ¿cómo pasa la Chitumar? Oh, una camilla ¿Dónde hay copa? Ah, bueno Bot, amigo, buen amor Gracias a ti el cargador sigue con vida Y también logramos completar un prototipo para un nuevo tipo de bot de envío autónomo ¿Puedes fabricar uno para ti? Sin embargo, ten en cuenta que solo puedes tener una unidad activa por región Pero Pero Quiero un tema Yo voy más rápido con el B1 A ver Ya, acá Pedidos por Bob No me interesa ninguno Acá pedidos estándar Ninguno Ya, este vamos ya a aceptarlo Bueno, bueno Ya Abrí que uno Para que entregué el puleado a la hueá Y ya Cambiar el modo Como ya está La carga A ver De pegar carga de equipaje La carga Con la automática Sustíndese Con la pena que siga Prega No voy a Le voy a pasar lo del collection Ya Todo Acá Ya A la vez Esto Esto Y esto Y Voy a darse Pues Vaya 800 kilos No, está bien Buena Ya Perfecto La hueá Bueno Espero que nos dé Lleguemos un segundo Ahora no sé cómo Bajará Si es que puede bajar En volar Me caga la hueá Voy a darse Eh Voy a darse Bueno, le compare Bueno, a ver como la hace el culiar A ver, igual quiero verlo Voy a recargar esta wea Vamos al seguimiento Ah, ¿cómo lo hago? Vamos al seguimiento Vamos al seguimiento A ver, el bot amigo no tiene carga para entregar Ay, que son los mismos periódicos, se les cayó todo Vamos al seguimiento Vamos al seguimiento Vamos al seguimiento Grande, no tan grande Bueno, no tan grande el verde Vamos al seguimiento Ah, hasta agua no me interesa Ah, ya está listo Yo seguro que este culiado botó todas las cargas No, no... No... No, no... Voy a estirar las piernas. ¿Dónde está el culiado? ¡Ahí! ¿Hay un puente? ¿Dónde está el culiado? ¿Dónde está el culiado? ¡Vamos! Estoy seguro que no rasgo ni una, weón. ¿Qué ha sido obligado? ¡Ah! ¡Si lo hizo! ¡Buena, weón! ¿Pobre? ¡Vena, weón! No te vas para este culiado, weón. No, con esta weón tenéis que darme toda la estrella, weón. ¡Ah! Nos volvemos aquí. Creo que podría ser un prodigio, Sam. Allá arriba con lo mejor de lo mejor. Si no, eres Jack. Bueno, te di todo con chelumores. Tengo 10.000 weón. Oh, el culiado. Sabía que hacía bien en llamarte. Cuídate. Bueno, te hice cualquier entrega, guleado. Buen trabajo. Nos lo pedimos. Le hago. Bah, ah. A ver. Gw. La recolección va a ayudar Ya vamos a hacerlo después y ahora tengo que ir en la ruta para allá como llevo para allá por acá entonces quiero ver cuánto hay artesal vamos a llevar por si acaso harta será amigas totó en tus citas no tan peticios de hecho vamos a llevar una a cada uno igual a baño el culiado pero igual el hueón hizo cualquier enfregue me dio un revoca aún igual penta la hueá no 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 ¡Vamos a la guamala! Voy a tirar ahora las espaldas. Voy a ir al camión, no voy a ir al caleta de Madrid al lugar. Entonces, vamos a el tema de la garacha, guarda, vamos a sacar de vez. Guarda cualquiera, bueno compadre. Ya, ahora vamos a empezar a llevar materiales. Entonces lo primero es casillero, arreglamos materiales. Tengo boleta de metal, sí que vamos a llevar de... Ya, vamos a llevar 8. Todo esto. Mira, de palas que puedo devorzar. Todo acá. A la vez. Todo esta mierda. También la vamos a llevar acá. Está bien. Y ya está bien. Vamos a empezar la carga y está bien. Ya. ¿Por qué llevamos? Ah, será. El tiro a las carreteras, weón. En caso de que haya o falte, weá. No, no, por favor. No, no, por favor. Vamos a montando. ¡Puta! Bueno, acá no se ha vuelto esta weá así, verdad? Asi son las cosas. Pero bueno ¿Por qué hay otra moto ahora acá? No Uda la wea Coleccionista culiao Que me da rabia Le di como 15.000 millones de pedidos Me da poca estrella ¿Quién se cree? Ah pero eso es Que toque el agua de la De la mengua Acá debo Hacer un desvío Vamos a ver el clima Puta la wea Ya acá Dos o tres carreteras En caso de que no haya No debo Que bugamado Que bugamado Tenemos autodido Que pare ¿Qué pasa, compadre? Ya, veamos. Ah, sí, era obvio que llevamos como ya. Volvemos a la saga de la reconstrucción de carreteras. Joder, que no echamos video en eso, weón. Ah, pero esa es la idea. Veamos qué hay en el buzón. Hay que volar inmateriales. Veamos, veamos. Veamos. Una hueá. No sé si pillamos materiales y los agarramos, no me acuerdo. Vamos, entrando. Weón, no construyo nada, carreteras. Ah, no. Chetumar, weón. Vamón, es que... Ya, ya. Luchar, pues, compadre. Lamentablemente acá me pueden arrabar, así que... Oh. Oh. Oh, espera, amiga, me apagó algo. ¡Vamos! 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 ¡Ups! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No puta madre! ¡Corre! ¡Gracias! ¡No! Ahora lo vamos a devolver ¡No está en la baja aún! ¡Tengo que hacer de mierda! ¡No vamos a guardar todo compadre! ¡Vamos la guante menos! ¡No vamos a guardar todo compadre! ¡No está en la baja! ¡No está en la baja! ¡No! ¡No está en la baja! ¡Suscríbete! 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 ¡Acá está la agua! ¡Ahí está el agua que hay que tenerlo! ¡De nuevo! Acá tenemos que bajarme... ¡Cuidarme todas las fiestas! ¡No! 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 igual que tengo harto todo compadre y acá nos falta vamos a estar los más grandes pum a ver me daré chico y todo está bueno me faltan metales que no tengo a mano pero tengo en otro lado que le da bueno buena compadre me faltan metales me faltan metales me faltan metales la galeta de metal en otro lado pero ahora no va a salir me faltan en Veamos. Lo único que puedo poner es medalla. Como conchetumare y llego para allá. Y tengo caleta de metalio. Bueno, acá de la saga la reconstrucción vamos a tener que hacerla en la barra de la toma. Por tanto, lo usé todo. No, no, no. No sé por qué no lo que puedo hacer, amigo. No sé por qué no lo que puedo hacer. No sé por acá o no. No sé por qué no lo que puedo hacer. No sé por qué no lo que puedo hacer. Vamos a tener que usar la guada de Tragil nomás para buscar metal. Vamos a tener que construir todo. Para tener todo nuestro equipo de rolar. No sé por qué no lo que puedo hacer. Veamos. San puentes. El equipo de un solo hombre. Tal vez estamos alejados, pero las noticias vuelan. Escuchamos sobre el gran repartidor, el destructor de CB, el erradicador de... Terroristas. Mira. Vaya, me emociona conocer, amigo. Y... ¿Qué tienes para nosotros? Vaya, increíble. Será de gran ayuda. Gracias. No vas a poder reconocer la parada cuando hayamos terminado. Acá una, dos, tres. Depende de lo que quiera oscuro. No. No. Ah, ya estoy queriendo conectada a la red al tiro. Buena, weón. Ya. Una vez. Ahora solo tenemos que conectarnos a la red, ¿verdad? Ah, pero acá no hay refugio. Todavía. Ahora hay que tener más materiales que la puta para reconstruir las carreteras, compadre. ¿Qué pasa, compadre? Eso, mierda. Ya, bien. Placas de armadura. Buena, weón. No letal, bacán. Tengo que ver dónde están las puertas para construir. Uy, vaya. Cuéntame. Amigos. Se siente muy bien ser parte de la UCA. Estuvimos abandonados en una isla por mucho tiempo. No pude esperar para volver a hablar con todos. Deberemos trabajar duro para arreglar este lugar, pero me siento listo y motivado para hacerlo como nunca. No decepcionaremos a nuestro país. Gracias, Sam. Y buena suerte. No es que la necesites. Llegarás a la costa oeste antes de que te des cuenta. Buen trabajo Sam Luego tienes que ampliar la red Al centro de distribución del norte Ahora es un excelente momento Para hacerlo Porque nos pidieron ayuda La información sigue llegando Pero parece que hubo un accidente Y hay heridos que necesitan ayuda Ve los detalles en la terminal de envío Estamos acá con par Bueno y varios Sin embargo Lo vamos a dejar hasta acá Vamos a ver que hueá Tenemos que construir ahí Y ahí dos Yo creo que con estas dos ya llegamos acá Y ahí vamos a ver que hay para acá Que hay al lado Estamos a poquito ahí construyendo todo Ya Mira Ah buena Buena bola Pero lo vamos a hacer más adelante Así que lo dejamos hasta acá por ahora Vamos a guardar Hop 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 Guardar Inoveu Vamos a ver que hay un montón de cosas Vamos a ver que hay un montón de cosas Vamos a ver que hay un montón de cosas